Estamos en Analítica TV con ustedes amigos de Analítica y hoy con Aixa Armas, como ustedes saben la conocen de Mujer Analítica, hoy vamos a conversar sobre los consejos comunales con Aixa. Explícanos primero el aspecto conceptual de los consejos comunales y además si es o no una novedad venezolana. Es una novedad en Venezuela, no es un invento venezolano. Te repito, viene de la agenda 21 local de la época, imagínate, de la Conferencia de Río en 1989, donde se le daba fuerza a lo local dentro del contexto de la globalización, porque la ciudad ha tenido una fuerza muy especial dentro de la globalización. Es decir, todo lo que se pretende hacer ahora con la reforma, que se pretende hacer un nuevo estado territorial, una nueva territorialidad, lo que está retrocediendo en lo que se ha avanzado a través del siglo, desde la mitad del siglo pasado, en lo que es la ciudad como contenedor de la globalización, donde se va a conformar todo el aspecto urbano de los individuos ante una globalización económica, una globalización informativa, etc. Entonces, estos consejos comunales tienen realmente un poder muy especial para que el individuo se involucre en su futuro y en su desarrollo. Donde el individuo no sea simplemente elige un representante cada cinco años, cada cuatro años, un alcalde, una cámara municipal, un gobernador, sino que se involucre en su día a día qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Porque qué es lo que pasaba antes. Te hacían una cancha de bolas criollas y el colegio se estaba cayendo. Con estos consejos comunales y con estos consejos locales de planificación pública, lo que se trata tanto es de que el individuo diga no, no queremos la cancha, queremos que nos arreglen el colegio. O sea, los vecinos, las comunidades saben lo que quieren y lo que necesitan. ¿Que es manipulable ideológicamente? Por supuesto. Puede ser manipulable para un lado o para otro, que lo está utilizando el gobierno como piso político también, pero no le ha resultado. Pero lo más importante para mí es que los consejos comunales es el espacio de la mujer venezolana hoy en día. Esos consejos comunales cuando hacen sus asambleas de ciudadanos, donde hay 80% son mujeres, es el espacio de participación de la mujer desde la base hasta arriba. Porque esa mujer que hoy está en la bombilla Petare, o está en el viñedo en Anzuategui, o está en cualquiera de esos barrios y esos sectores del interior del país, son las que vamos a promover para alcaldes, alcaldesas, para gobernadoras. Porque van a venir de abajo hacia arriba trabajando en la estructura de la comunidad y sus necesidades. Por lo tanto, para mí los consejos comunales, más que un impedimento a la democracia, si los democratizamos, es realmente una herramienta para la democracia. ¿Y cómo pueden coexistir? ¿Cómo se concilia esa actividad de los consejos comunales tan local, tan participativa, que digamos es una forma, se puede decir, de democracia directa? ¿Y cómo se concilia con el fortalecimiento, digamos, del centralismo? Bueno, fíjate una cosa. Que está presente, ¿no? Claro, claro. Yo pienso, tengo profesoras Natalia Blanler, Evangelina García, princes, feministas que conocemos, que no están de acuerdo conmigo, pero yo pienso que los consejos comunales, esa democracia participativa es más representativa que nunca. Esa es una democracia representativa más representativa que nunca, porque tú tienes que elegir desde tu vocero para los asuntos sociales hasta el que te va a gestionar todo lo que son las obras. O sea, claro, no es representativa en el sentido formal, pero nosotros la podemos llevar hacia allá. Porque los consejos locales de planificación, que son unos consejos constitucionales, no así los comunales, que es una ley que vino después, hablan de que la representatividad del ciudadano dentro de una estructura que es de la democracia representativa, donde están las cámaras, el alcalde y las juntas parroquiales. Entonces, yo pienso que esa democracia directa la podemos hacer representativa, dándole el carácter de democracia representativa al pensar que estamos eligiendo representantes en comunidades de 400 familias, de 500 familias. O sea, que no es democracia directa, pero es muy representativa. En alguna forma también se trata del involucramiento en los asuntos públicos de la ciudadanía, por parte de la ciudadanía, ¿no? Lo que le toca más directamente. ¿Podríamos decir eso? Sí. Y a pesar de que realmente en todas las democracias del mundo el individuo va, elige su representante, se aleja por un tiempo mientras su representante hace la tarea. Yo pienso que las democracias, como la democracia americana, la democracia de Estados Unidos, han surgido y se han fortalecido por esa participación ciudadana. El gran potencial que tiene Estados Unidos no es solamente su potencial militar o económico, es su potencial ciudadano. Los ciudadanos en Estados Unidos pertenecen a 7, 8, 9, 10 organizaciones y participan activamente. Entonces, si nosotros le damos ese vuelco de que estos consejos se involucren en su vida cotidiana, desde un punto de vista democrático, con su representante y dando su opinión, quitándole la parte de la ideologización. Aléjate un poco de la ideología, que si es marxismo, que si es comunismo, que si la propiedad colectiva no. Es mi comunidad que necesita y que puedo dar yo. Nosotros podemos lograr que eso ayude al desarrollo, al crecimiento y a la igualdad que se necesita. Mil gracias a Isa Armas por haber estado hoy con nosotros en Analítica TV. Hasta una próxima entrevista. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.